Dicen que soy un mandolero Ah, la jefa del chanteo Dímelo Mike Ah, dice Ando siempre alerta en la calle y corre maldad Son puros teclados para mí que no les da En el cuello un rosario y un ángel que me cuida No me hablen de respeto si no van a respetar Dicen que soy un mandolero Hago siempre lo que quiero El efectivo laburando Ya saben en lo que ando La familia es lo primero Si es lo primero en cualquier ocasión En breve pegamos una canción Ella quería tener la mansión Entonces iba a tener la mansión Si, si, no, no Pa' tenerla también quiero yo Nacimos en el barrio siempre una Pero los sueños nadie los quitó Así es el barrio El humo flota en lo vecindario En el cuello siempre llevo un rosario En nombre de lo bueno prendo un cigarro Un cigarro Algún día voy a llegar el futuro me está esperando en verdad Quiero verla llorar de alegría mamá Cuando esté en el escenario el modo a los rockstar En busca de los millones y para ser un star Mi cabida la gilada pensando en facturar Yo hablo por los pibes que no la pudieron contar O sea en los violas me pongo maldita pa' casar En la calle ando en busca del F Efectuando disparos en contra de la prefe Hay que tener fe Soy mi propio jefe Conectado desde si el daño al BF La picha es reflex Tu guacha busca gasolina y no del IPF Tu compa tan todo agilado mientras yo contando efectivo A todo ritmo Los pibitos tamo ready, tamo activo En la calle ya no se hace lo indebido Por ahí se dice que a mi choza un atrevido Estos no tienen un hecho delictivo Nah, y la corren de bandido Pichoncitos de tranza están redolidos No va a caer sin padrino Ando siempre aleta en la calle, corre maldad Son puros teclados para mi que no les da En el cuello un rosario y un ángel que me cuida Siempre con lo mismo que no pare la gira Yo sé que en la calle se está hablando de mi Si me muero mañana, yo fue que lo quiso así Nos tiramos la toalla, mami, no me rendí Con los pibitos buenos siempre real no me vendí Y la maldad me llama Ando deportivo, la dama siempre alta gama Si me ven en otra, ¿por qué no compro con rana? Busco el efectivo, cero pesos con la fama Andamos activos, con lo mío seguimos en el cacerío La bandeja se la pasa haciendo ruido Nos compramos con los giles resentidos Que están dolidos Con el estilo bacano salgo con mi hermano Pasaron los años, seguimos bancando a los ruches envidiosos Lo estamos quebrando lo que está viviendo Yo ya lo pasé, nunca pestañé Solo me apillé, le bien, le bien Y ahora estoy para ganar, yo ya no quiero perder Ando siempre alerta en la calle, corre maldad Están puro teclado para mí que no les da En el cuello un rosario y el ángel me cuidan Salgo pa' la calle con la bendición de May Ando siempre alerta en la calle, corre maldad Pensando en positivo, en breve vamos a coronar Me cuelgo en rosario cuando salimos a ganar Llegimos con los mismos y eso nunca va a cambiar Esa es la Pima Soy dicho de zona norte Es el lamento baby Ya saben Mami el que sabe sabe Emiliano Nahue Que hay culta en el mambo Andamos en otro rango Music quality